Hola amigos, mi nombre es Jacqueline y en el día de hoy les traigo este look de ojos color amarillito hecha con la paleta de Mel Thompson y Sydney Grace Tiny Marbles. Pero antes de comenzar, y si son nuevos en este canal, espero y se suscriban, no se olviden de tocar la campanita así que no se pierdan ninguno de mis episodios y vengan a seguirme en mi Instagram. Y ahora si quieren saber cómo logré este look usando la paleta de Mel Thompson y Sydney Grace, entonces sigan en sintonía. Bueno chicos, como ustedes ya sabrán, yo ya le hice la reseña a esta paleta de Sydney Grace con Mel Thompson Tiny Marbles. Yo realmente fui muy afortunada de que Mel y Sydney Grace me la enviaran y se los agradezco muchísimo. En esa reseña pude hacer los swatches, hice dos looks, pero este video me emociona muchísimo porque lo estoy haciendo no solamente en español, pero en colaboración con otras cinco chicas latinas hermosas que tienen cada uno de sus canales. Y realmente cuando esta idea surgió, es más que nada para compartir con nuestro público y gente latina productos que realmente son de calidad, que valen la pena y también para darles inspiración. Así que si ustedes ya han comprado esta paleta o si la tienen en preorden o piensan preordenarla porque todavía está en preorden, entonces con nuestros videos van a encontrar seis diferentes looks y lo que es más simpático de todo es que cada una de nosotras nos tocó un color del que tenemos que estar inspirados. Como pueden ver, a mí me tocó BB y para mí este color BB es súper, 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 súper especial porque este color fue nombrado por Mel a raíz de su amistad con su, bueno, mejor amiga Kelsey Brianna Jay quien también es una creadora aquí en YouTube. Ambas son artistas del maquillaje, ambas son súper talentosas y ambas son mejores amigas. Qué mejor combinación ahí y qué linda amistad que trascienda de esta manera. Así que yo me siento súper relajada de usar esta sombra de aquí en especial de nueva cuenta por esa amistad de ambas. Y como les decía, mis otras compañeras van a realizar diferentes looks. En esta colaboración tenemos a Yari de Yari's Beauty, Gigi de Gigi's Beauty, también tenemos a Susana Torres, a Steffi de Steffi Glam y Carly, Carly Escobar. Así que les voy a dejar en la cajita de información, no solamente los detalles de esta paleta, si la quieren preordenar, el costo, etc. Pero también les voy a dejar, obviamente, cada uno de los canales de mis compañeras, incluyendo los canales de Mel Thompson y de Kelsey Brianna Jay. Así que pueden visitarlas a todas y aprovechar toda esta cantidad de inspiración que les estamos brindando. Bueno amigos, y ahora sí, sin tanto hablar, voy a acercar mi cámara y vamos a iniciar con este look. Entonces, primero voy a tomar un pincel de la marca Sonia G y este es el Jumbo Blender. Y voy a ir primero a esta sombra que se llama Tree Hopper. Y si ustedes son nuevos en mi canal, sabrán que yo no uso ningún tipo de primer en mis ojos. Sí los uso, pero no en cámara. No mucho. Casi nunca. O nunca. Bueno, continuando. Vamos a poner esta sombra en la parte de arriba del párpado. Ahora vamos con un pincel de la marca VK Beauty y vamos a ir a esta sombra que se llama Death Maw. Que me parece lo más gracioso. ¿Cómo lo llamó? Es polilla muerta. Bueno, vamos a ir con esta sombra de acá y la voy a poner en la parte exterior del párpado. En el tercio exterior del párpado. Y con lo que me queda en el pincel, lo estoy llevando un poquito en la cuenca. Apenitas. Porque no quiero matar el primer color que hemos puesto encima. Y ahora quiero darle a este look un tono un poquito más romántico, aunque el nombre no lo sea, porque estos nombres a mí me encantan. Ok. Este se llama Bug Abu. Es este de acá. Y estoy usando el pincel Mini Booster de Sonia G. Y lo voy a llevar de nuevo a cuenta en la parte exterior del párpado. Y ahora sí, el momento de la verdad. Vamos a ir a un pincel de Sonia G. Se llama Builder Pro. Y esta es la sombra BB. La sombra abejita. Y vamos a colocarlo al medio del párpado. Y como se darán cuenta, ni siquiera necesita nada de ayuda. Nada de echarle MAC Fix Plus, ni mucho menos. Porque solita tiene una pigmentación única. Única. Otra cosa que es importante recalcar es que estas sombras no tienen caída. Yo tengo ahorita puesta mi base y no tengo ningún problema con estas sombras. Ahora sí, con un pincel Smith 253. Vamos a esta sombra que se llama Fire Buds. Sí, lo traduzco. Sí, lo traduzco. ¿Quieren que lo traduzca? Traseros fogosos. Por favor, YouTube. No me vayas a matar. Ese es el nombre. Trasero fogoso. Qué chistoso. Y lo estoy poniendo en la parte interior del párpado. Y llevándolo a que se una con el amarillito. Y así que crea como un degradado entre colores. Y este tiene penitas un poquito de verde. Y ahora nos vamos al pincel de VK Beauty en 204. Y vamos a ir de nuevo a esta sombra Tree Hopper. Y lo estoy colocando debajo de las pestañas inferiores del ojo. Con el pincel Sonia G Flat Definer nos vamos a la sombra Bugaboo. Y voy a llevar esta sombra en la parte inferior de las pestañas. Pero como este pincel es mucho más finito, lo puedo colocar aún más cerca de la raíz de las pestañas. Y ahora con el mismo pincel voy a ir a la sombra Spider. Esta sombra sí tiene muchísimo, pero sí, muchísimo pigmento. Y es bien oscura, casi negra. Y lo está llevando a las raíces de las pestañas superiores. Pero solamente en el tercio externo del párpado. Y también en las pestañas inferiores. De igual modo, y con esta sombra voy a hacer una pequeña colita. Así que levanta el ojo. Con un pincel de Sigma Beauty E30 voy a ir a la sombra Web. Que sería tela de araña. Y la estoy colocando del lado del lagrimal. Así como debajo de la ceja. Voy a usar el delineador de ojos de Marc Jacobs. En el tono rococoa. Y este lo voy a colocar aquí en la parte de adentro del... ¿Cómo se dice esta parte? La línea de agua. Bueno amigos, y aquí está. Este es el look final. Espero que les haya gustado. A mí me encantó por fin utilizar esta sombra amarillita. Que me encanta. Y de nuevo cuenta, me encanta el significado. Porque va detrás de una gran amistad entre Mel Thompson y Kelsey Brianna Jay. Dígame, cuénteme. ¿Ya han comprado la paleta? ¿Ya la tienen en sus manos? ¿O la van a preordenar? Acuérdense que todavía la pueden preordenar. Y si es que todavía no están convencidos. Bueno, no sé qué están esperando. Porque, miren, yo soy un amante del maquillaje de lujo. Y a mí me encantan Natasha Denona, Parma Graft. Tengo casi todas sus paletas de esas marcas. Comfort y lo que sea. Pero esta formulación de Sydney Grace es maravillosa. Súper pigmentada. No se cae. Se difumina excelente. Y hasta los metálicos no solamente son poderosos y hermosísimos. Pero, por ejemplo, personas como yo que tenemos en la parte del párpado. Que ya el párpado no está tan firme. Realmente esos metálicos no acentúan esas líneas. Y no solamente eso. Pero la historia de color en esta paleta realmente es algo único que no se ve muy seguido. Realmente les recomiendo ir a ver mi reseña que hice de esta paleta. Hice otros dos looks también. Les va a encantar. Pero algo que sí dije sobre esta paleta durante mi reseña. Es que la manera como está compuesta la paleta. Cómo han estado arregladas cada una de las sombras. Es estratégico. Miren. Por ejemplo, si agarran aquí tienen una paleta de seis sombras. Aquí también. De esta parte de acá. Estas de acá. Estas de acá. Si las quieren usar en cuartetos. Las pueden usar así. En cuartetos. Y miren. Los looks se van formando simples. No hay que intimidarse de una paleta así. Más bien. Hay que divertirse. Disfrutarla. Disfrutar una fórmula tan tan buena. Y sobre todo. Apoyar. No solamente una creadora aquí en YouTube. Como es Mel Thompson. Pero una compañía independiente. De dos hermanas que son realmente bellas. Espero algún día conocerlas en persona. Pero. De nuevo cuenta. Les va a gustar. Y espero que por favor. Le den la oportunidad. Y vayan a ver los videos de mis amigas. Porque todas lo han preparado con mucho cariño. Hemos estado en estos comentarios. Casi por dos semanas. O tres semanas. Y todas están tan estucesamadas. Otras están nerviosas. Pero todas muy contentas. Y muy alegres. De traerles un contenido de calidad. Mientras que dejan sus comentarios. Me dejan saber qué colores le encantan de esta paleta. O lo que me quieran comentar. Espero y me den la oportunidad. Y se suscriban a mi canal. No se olviden de tocar la campanita. Así que no se pierden ninguno de mis videos. Porque realmente aquí les tengo un contenido muy muy bueno. Que les va a encantar. Hecho con muchísimo muchísimo amor. También me encantaría crecer mi familia en Instagram. Así que si tienen un tiempito. Por favor vayan y síganme en mi Instagram. Me encantaría de nuevo crecer mi familia también ahí. Si les gustó este video no se olviden de darle una manita hacia arriba. Compartirlo con familia, amigos y gente que le guste estas cosas tan lindas y fascinantes de la belleza. Y como siempre espero que tengan un maravilloso y lindo día. Chao, chao.